¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en Dios, tronco! No puedo ser verdad. ¡Perdiendo C! ¡Puto asco me das la velsito, hijo de puta! Analgésico. Analgésico de aturdidoras, tronco. Es que, Dios. Estás usando bases así, ¿sabes? Hola, capturo bases porque soy inmatable. Y además aturdo. ¡Me cago en tu puta vida! ¡Vamos a capturar C! Estoy en ello, estoy en ello. La está protegiendo el tío ese con toda su puta mierda de retraso. ¡Si le he dado! Si solo se ha sacado la escopeta, ha pegado un tiro y me ha dado a mí. Detrás de la esquina. Bueno, Black. B, C, ya está. Por la espalda con la pistola. Vale, irá por B. Sí, sí, ahora voy yo a B. Nos ha hecho una triple S, tío. Una quad, pero... Ya, ya, ya. Por poco es que se la hace. No sé por qué. B, no la cogen, ¿eh? Joder, tronco con la puta mierda de la... ¡Oh, el analgésico! Que tienen las insercciones por fuera. Joder, con los UAV, chico. Me han esperado en la inserción. C, tío. Es que lo que hacen es únicamente salir del spawn y meterse para C. directos, ¿eh? Nos salen del spawn, plantar inserción fuera. Se dedican ya a tirar, a capturar con su analgésico. Y tú, pues, a disfrutar. ¡Otra vez! Otra vez. Así es que no se puede. No se puede así. Están jugando muy a banderas. Es imposible. Que juegan a banderas media igual, pero si es a costa de la inserción. O sea, de la inserción de la inserción y del analgésico, pues me jode. ¡Meta la mierda! Joder. No creo que me ha hecho hitmarker así. Joder, estoy de las aturdidoras. ¿Cómo estás? A mí la aturde, pues yo también la aturdo. Precisamente había sido él mismo. El que aturdió y ha subido por ahí. Pero es como coño. Hitmarkers, tío. Hitmarkers. Nos van a hacer por detrás ahora. Solpes, saca, parecería en la inserción. Tu puta madre. ¿Cómo es posible, tronco? ¡Me cago en Dios! A ver, claro. Mierda, me dije que me cambiaría las rachas para ponerme el UAV de respuesta, pero no me he olvidado. Ahora votan en entrar. Tú, es verdad. Yo creo que los tres, bueno, los tres no. Al menos Felipe y yo, ponernos las rachas de UAV o UAV de respuesta. Eso sí que jode. Yo tengo UAV de respuesta y Predator siempre. O en vez de Predator, torreta. Va a hacer. Joder, el lave, ¿qué has comido eso, tío? Por favor, estamos en C ahora. Pero que hay que hacer la jugada. Estamos en C. Nos quitan B. O sea, nos quitan C. No. Estamos en C. La defendió con dos quicks OP. Salgo con 60 balas del Barret, tío. Me estáis. A ver si puedo pillarlo. Dios, si hubiera seguido ahí. ¡Dios, no puede ser verdad! Que agonía. Joder, tío. Pero ese tío que usa la barra de metalladura o qué? Eso es una moda. Yo lo uso. Es lo último en Japón. Está saliendo detrás de C. Vale, he pillado B. Buena, coño. Si quieres secundaria, pues toma secundaria. A ver, haz tú. Voy a coger las PAS. Voy a sembrar. Vale. Me callo. Vaya mierda de terror que he sembrado. Pues quítanse. Deféndelo, vosotros. Deféndelo. Joder, pero si te he dado. Buah. Vale, voy a poner inserción en el avión. Voy a empezar a salir por aquí. Aturdido. Estoy grabando. Toma, retrasado hijo de puta. Ah, aturdemos otra vez. Y pillame el inserción. ¡Toma! ¡Toma! Es que yo no lo entiendo. Le he llamado y le he dicho. Cuando vengas estaré grabando, no entre. Lo primero que hace. Vamos, que está nena, tío. Que está nena. Pero si da igual, van a salir. Nada. Está nena, pero las inserciones están fuera. Ala. ¡Oh, la leche me mata! Meca, tío. Meca. En el avión hay gente. Muévete, cabrón. Muévete. Van a hacer. En el avión estaba yo. Meca, hitmarker. ¡Qué puto asco me das! Ha estado media hora tumbado. Ha estado media puto hora tumbado. Después del hitmarker. ¡Madre mía! Nos quitan C. Yo sé que no puedo decidir, ¿eh? Yo sé que no puedo decidir, ¿eh? Pero no puedo. ¡Mira, coño! ¡Por Dios! ¿Cuánto voy a estar aturdido? ¿Dos días? ¡No por culo! Retrasado, de mierda. Y además lleva martirio. No me jodas. No sé qué coño lleva. ¡Madre mía! Y el otro. De verdad, me pone negro este juego. Tiene demasiadas cosas asquerosas. ¿Por qué lo juegas? Yo qué sé. Porque estabas jugando tú ahí. Y digo, pues bueno. A ver si sale algo. Pero es basura. Es puta basura. Y no el juego, la gente. Vamos a ver. Yo creo que estas partidas, pues están bien. Pero siguen teniendo mierda. De verdad, con la puta has pasado el rato teniendo un sniper de primaria. Pues quitan B. Yo le hago hitmarker y él a mí me mató una bala. Para colmo. Por ver que están todos en A ahora. ¿Cómo coño? ¿A quién coño me carga ahora? Están todos en A. ¡JODER! De verdad, que agonía. Felipe se cabrea. Han subido un laybreak campeando en la esquina esa, de verdad. ¿En la de mis dos triples? Sí. ¿Vas a pasar todo el life ahí? No. Ah, bueno. Ah, no. Antes he visto un tiempo y no era esto. Nos quitan C, nos quitan C. ¡Madre mía! Es que está... Dios, por favor, pillad defender C, coño. Voy. Pero ¿dónde coño está ese tío? Gilipollas. Retrasado, el lath ese, que asco me da. ¿Cómo? No hay cuatro, no hay cuatro, no hay cuatro. ¡Madre mía, el lath! ¡Qué puto asco me da! Es que me da arcadas ese hombre, me da arcadas. Tío, he hecho más 150, no había más, gente. Retrasado mental de mierda. Otra vez me mata el mismo retrasado mental de mierda. He cogido a A porque ya para lo que queda. Ah, sí, sí, mejor. Y así ganamos la partida, al menos. Pero por favor, ¿qué me estás contando? Foto de muerte más así y ya paso de jugar esta mierda. Sabía que había alguien ahí. Ah, qué puta gentuza. El labelsito con las escopetas duales, con las modelos, campeando una inserción. No era la mía, ni siquiera. Yo he pasado por ahí y lo he visto encima una inserción sentado. Lo he visto corriendo con las escopetas, tío. Todo flechado para mí. ¡No! Y se esconde el hijoputa, madre mía, qué gente. ¡Oh! Puto asco. Tenía ahí cuátil, creo. Porque el tío aparecería y bueno, tal. ¡Qué partido, tío! O Nike Killcam o mi Super Killcam OP. Bueno, good game.